Lo más buscado dentro de la República Mexicana es traído a ustedes por El Chivo Surfer, Master of Chaos y Dracarys Bienvenidos a un episodio nuevo Recuerden que todavía tenemos cajas disponibles de duel devastador Así que manden mensaje a la página de Facebook que tienen en la parte de la descripción Que ahí dice página de la comunidad de los duelistas Después del mundial viene definitivamente una crisis existencial Sobre qué deberíamos de jugar y qué no deberíamos de jugar Y sucesivamente estaremos encontrando en muchas páginas de Facebook El refrito de personas que ya están publicando decklist En donde están ganando decks en localidad Es muy común encontrar esto en esta temporada Ya que solamente se van a tener esos decklist en torneos locales A menos que haya un evento grande Entonces empezaremos a ver decklist Pero falta un poquito más de tiempo para que esto suceda Entonces yo creo que no va a haber por ahora decklist Vamos a estar así pues un tiempo Evidentemente vamos a empezar a ver los decklist del mundial Que ya hay muchas filtraciones de muchos canales de YouTube Que obviamente fueron como pues invitados por parte de Konami Para hacer estas coberturas O de igual manera son miembros de los teams De aquellas personas que asistieron al mundial Obviamente también no hay que olvidar los decklist Que van a estar apareciendo también De los eventos OTS que se estuvieron ganando Aunque la mayoría son Sky Striker Y otros son muy random Por ejemplo definitivamente este deck Que a muchos se les había olvidado Y es que lo Trap Tricks no hizo tanto ruido Recuerden que habíamos hablado sobre las cartas Que iban a ser las mejores de esta expansión Y definitivamente una de las cartas mejores de la expansión Iba a ser el link de las Trap Tricks Entonces este link si hizo ruido al principio a la hora de salir Pero ya después como que no, no, no cohesió muy bien ese deck Pero ahora lo que estamos viendo es que Si evidentemente muchos empezaron a copiar ya el decklist De uno de los ganadores de un OTS Celebration De este mini mundialito con las Trap Tricks Y entonces este deck se está moviendo un poquito famoso Y por ende la Trap Tricks Rafflesia se restablece en su precio Habíamos encontrado un máximo de 100 Y tiene un mínimo de 50 pesitos Entonces hay que estar atento ahí con las cartas de las Trap Tricks Obviamente la Gold Sarcófagus hizo mucho ruido por las reimpresiones Y evidentemente pues vienen cartas a destacar Que benefician como la carta Trampa Y ustedes ya están viendo desde hace ratito en pantalla Pues este dragón Que también subió bastante desde la semana pasada Pero no fue tan comercializada Y ahorita si estamos viendo fuertemente esta carta Porque evidentemente los decklist del mundialito Están haciendo bastante bastante ruido No es como que el Thunder esté en silla de ruedas Pero obviamente el hecho de que le hayan quitado Pues el Wyverno y el otro dragoncito Pues si hizo bastante ruido Entonces evidentemente estamos viendo recetas alternas Para los decklist Son recomendaciones que los proplayers les están haciendo Así que definitivamente hay que tomarlas mucho en cuenta No hay que ignorarlas No por nada llegaron al mundial estos jugadores Y cada consejo que ustedes puedan escuchar De parte de los profiles completos Para mi un profile completo Debo hacer una acotación ahí Es aquella persona que cuando entrevista Obviamente al que ganó le pregunta Por qué de sus cartas No solamente es llegar a la mesa y grabar Ah este es su extra deck O sea y todo eso Lo que normalmente se hace Para hacer pues una publicación Cualquier en cualquier canal de YouTube Entonces lo que a mi me gusta es que A los que se les está entrevistando Por parte de otros canales Están subiéndolos Pero si se está preguntando A cada jugador en específico Por qué jugó cada carta Entonces tomen en cuenta eso papus Los profiles que están subiendo Son de los representantes del mundial Tienen que ver ese contenido Realmente valoren los comentarios Y las experiencias que les están compartiendo Los jugadores Por qué Porque esto repercute mucho En el juego competitivo Que tendremos estas semanas Hasta que existan Eventos oficiales competitivos Solamente así empezaremos A ver una actualización De los decks Y obviamente se empezarán A ver los arquetipos Como Marin Priestess Que tanto están pidiendo Como no sé El mosquetero Que ya también ahí Tiene mucho que ver El OTS Celebration Porque uno que otro mosquetero Se estuvo rifado ¿No? Y bueno evidentemente Una de las cartas De la que ya habíamos platicado Pero que comienza A hacer ruido nuevamente Esta carta viene reimpresa Sé que viene reimpresa En el estructurado Pero recuerden Que a todos Nos gusta tener Las cosas foleadas Entonces esta magia Quick Launch Se va a hacer Obviamente Parte fundamental De las bases De los rocket Y aquí evidentemente Pues tenemos un precio Bastante bastante Digamos que disperso Y es que en muchas zonas Andan pagando 150 Máximo Por esta carta Repito En reimpresión En respetando La rareza secreta Entonces se andan pagando 150 pesitos Y tiene un mínimo De 50 pesos En carpetas La he visto En 80 pesitos Entonces Ojo aquí Si tu la quieres vender Es momento de deshacerte de ella Pero si no La vas a comprar O la estas buscando Para tu deck No te preocupes Viene en el estructurado Así que la vas a encontrar Incluso de a 15 barros Próximamente Así que Hay que relajarse un poquito Hay que pensar Muy bien Que se va a comprar Y que no Para el deck rocket Si tu quieres Folearlo Porque para ti Es una inversión A largo plazo Como en su momento Cuando invertiste En los dinosaurios O cuando invertiste En el salaman great O en algún otro deck Estructurado Pues si vale la pena Pero si no lo vas a hacer Papu solamente diviértete Y no tiene caso Enchular los decks En rarezas Y hablando de Enchular Y de escándalos Tenemos una de las cartas Que estuvo haciendo ruido Durante todo El mes De julio Y a principios De este mes De agosto Y si Este galaxy serpent Esta en rareza Común Pero hay que tener Mucho mucho cuidado Papu Y es que evidentemente Esta es una carta Que hace un complemento A que me refiero Con que hace un complemento Bueno Esta carta Es simplemente Una carta Que es Pues buscada No es una resolución De otro efecto Que vamos a ver A continuación De una carta Que sigue Evidentemente galaxy serpent Tiene muchas rarezas Y entre ellas La más barata Definitivamente Va a ser Esta común Si tu la tienes Foleada No es el momento De venderla Repito Si tu tienes Esta tarjeta Foleada O sea con brillante O algo por el estilo No la vendas Papu Espérate A que se restablezca Su precio en el mercado Su precio va a ser alto Así que tienes que Aguardar un poquito más Espérate otra semana Para ver como evoluciona El mercado ¿Por qué razón? Bueno Ya el hecho De que exista Una rareza común Hace súper accesible Esta tarjeta Entonces Lo que pasa Es que cuando Se empiezan a escasear Las comunes O las foliadas Entonces es cuando El precio Se empieza a disparar O sea Obviamente aquí Para que se escasee La común Va a estar cañón No todo el mundo Compró el starter deck Muchos sí Otros no Muchos sí lo compraron Pero ya se deshicieron De las cartas Que venían ahí Ya no son tan útiles Porque recuerden Que en su momento Las cartas útiles Evidentemente Eran los links Para que tú hicieras Chivos Para que sacaras Tu primer Deco Talker Entonces esto Ya dejó de ser Ya tiene bastante tiempo Y para muchos Esta carta Era inservible Pero aquí es donde Empieza a existir El ruido Si esta carta Si esta carta Les decía Que era una resolución Para Acompletar Un compo Y bueno La carta Que tú ya habías visto En varios grupos De facebook Que ya estaba Muy inflada Y que hoy en día También está Muy muy inflada Es definitivamente Draconex Que es una carta Que ha alcanzado Desde los 5 pesos Que inició Costando esta tarjeta Terminó ya incluso Hasta en 80 pesos En muchas tiendas Entonces Ojo aquí Si la carta Cuesta más de 50 pesos No la compres Y por qué te digo Que no la compres Porque el precio De esta tarjeta Va a la baja Si te estás preguntando Por qué esta carta Cuesta tanto Por qué se infló tanto Por qué el precio Está muy disperso De acuerdo a las zonas Existen varias razones Punto número 1 Como les decía Con la carta anterior Es un estructurado Que ya tiene mucho tiempo Que se vendió Y que no fue La gran cosa Si fue El boom Como cualquier deck Porque marcaba Una nueva época Una nueva Un momento De invocación Pero esto Ya dejó de existir Esto ya fue reemplazado Ahora ¿Por qué viene el mame? Como estamos diciendo Que es un estructurado Que ya dejó de existir A cierto punto Y que nadie Lo estaba buscando Pues obviamente En el mercado Se escasea Entonces Es complicado Encontrar Este starter deck Ahora Existen muchas Reimpresiones De esta carta Si existen A rarezas alternas También existen Pero evidentemente Lo más comercial Es lo más barato Y lo más fácil De encontrar Entonces evidentemente En la carpeta O en las latas De tu locatario favorito Esta carta La ibas a encontrar Ahora La otra razón Es que pues Ya no la vas a encontrar En las carpetas De tu locatario favorito En las de 5 varos Y esta carta Es una carta De one card combo Es decir Con esta carta Inicias un combo Absoluto Incluso de FTK O de algún OTK Depende el jugador Y depende También la dirección Que le quieras dar Al deck Evidentemente Esta carta Te sirve para sacar La sincro En nivel 5 Y hacer Los combos Que normalmente Se hacían Con el dinosaurio Tu sabes El Oviraptor Vas por el misceláneos Descartas Vas por el yurrak Haces sincro de 5 Vas por la morra De legado Y entonces Esta morra Este pues Cuando deja el campo Tiene un efecto Entonces todo ese combo Pues lo va a producir Y es por ello Que esta carta Empezó a subir bastante Pero esta carta Se encuentra A la baja Hoy en día Y bueno Ya ustedes Cuando empezaban a escuchar Que decía que estaba A la baja Evidentemente Ya estaban viendo Las cartas Que fueron el premio De este famoso mundialito De este mundial De las OTS Y si Tristemente Estas cartas No están siendo Muy bien Pagadas Y bueno Es que evidentemente Las que han hecho El boom Son las anteriores El mago oscuro Y el blue eyes Entonces esas son Las que siguen Teniendo un precio Pues no estratosférico Pero siguen siendo Muy bien pagadas Porque son las cartas Emblemáticas del juego Y ya el dragón negro De ojos rojos No es una Una carta Tan amada Como puede ser Un mago oscuro Como un blue eyes No Se que muchos Son coleccionistas Y me van a decir Leo Pero el dragón de ojos El dragón negro De ojos rojos También es muy simbólica Si es una carta De Yugi Que en la serie Hizo mucho ruido Y que pasó a ser De Joy Pero no es Tan icónica Y nunca va a suplir Al dark magician Y tampoco Al blue eyes De hecho En algunos países Y en algunas zonas Se está pagando Muchísimo mejor El Monster Reborn Entonces eso Si hace mucho ruido Y yo les puse Un precio aproximado Porque es lo que He estado viendo En grupos de subastas Es lo que he estado Viendo en Ebay Y es lo que he estado viendo En muchos grupos De coleccionistas A los cuales agradezco Que pertenezco Pero evidentemente Aquí Lo mínimo que se ha pagado Por este sobre En donde vienen las Ah también Aclarando 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 Antes de que se me vuelen Que por 3500 El sobre Tiene que estar Intacto Y las dos cartas Tienen que Permanecer En sus bolsitas Respectivas Si tu ya abriste El paquetito En donde venía El Redice Ya le diste En la madre Si tu ya abriste El paquetito En donde venía El Monster Reborn Ya le diste En la madre El sobre Viene sellado Y obviamente Para corroborar Que vengan las cartas Se despega Entonces hay que Tener cuidado ahí Papusabios Les dejo Una pregunta Sé que muchos Han estado Pues esperando Que les explique Como me fue En el torneo Que organicé En Puebla Y les tengo Yo una pregunta A todos ustedes Ustedes Si yo hago Un torneo En la Ciudad De México En una de las Plazas famosas Ya sea Friki Plaza O Plaza Atenas ¿Cuánto les gustaría Pagar por la inscripción? Estas son las cantidades Espero Su respuesta En la sección De comunidad De aquí del canal Y bueno Muchísimas gracias Por su opinión Si quieres más videos Así Suscríbete La carta más Buscada De la semana Uff Pafusarios La carta más Buscada De la semana Quedó Pacada Y es que Iba a ser Pues el monito Del que estábamos Hablando hace rato Pero definitivamente Con las cartas Reveladas De las promos Que vendrán En este Gol Los sarcófagos Se ha vuelto Algo Súper buscado Y de hecho Le gana por completo A todas las cartas En el mercado Actualmente En su búsqueda Y si La lata Se ha llevado Pues digamos Que los suspiros De todos Las tres cartas Reveladas Las encontraste En la página Que tenemos De la comunidad De los turistas Y es que Ahí viene Evidentemente Híjole Viene una nueva Skill drain Vamos a ponerlo así Viene una nueva Skill drain Viene un nuevo Cayu Súper rotísimo Y viene otra carta Que la verdad No me puse mucha atención Pero pues No sé Para mí Lo más relevante Definitivamente Va a ser la nueva Skill drain Que es la magia Y también Evidentemente El nuevo Cayu La otra carta Realmente no le puse Mucha atención Porque no me generó Mucho ruido Sé que muchos Ustedes en los comentarios Van a ponerle Oh no mames Pero si es la promo Más poca madre Que ha salido Pero a mí No me hizo tanto ruido Realmente a mí Lo que me hizo ruido Es como se dispararon Los precios En muchos grupos Incluso Las latas Las he visto En 500 Ridículos Los pesos Así que relájense Un chingo Las preventas Ya terminaron Desde hace mucho tiempo Y hay muchas tiendas Que están diciendo Que siguen haciendo preventas Pero no Ya tener la lata En 350 pesos Ya cuenta como venta Ya no es preventa Así que Pues ahí Cuidado De hecho a mí me queda Un case Por si a alguien le interesa A mí me queda un case Pero ya no es en precio De preventa Cada lata Obviamente Por ahí Si se quieren comunicar Muchos me han estado preguntando ¿Qué onda? Si todavía tenía latas La verdad No Ya se me acaba Nada más me queda un case Entonces si a ti te interesa Pues manda inbox A la página De la comunidad De los buristas Que son 12 latitas Las que me quedan Y es en precio De venta Pero bueno Definitivamente Es un producto Súper roto O sea Si tú crees Que no vas a recuperar La inversión Vienen dos cartas Bueno Tres cartas Rotísimas Que hacen Valer por completo La lata Y lo demás Ya es suerte Es salbur De recuperación Pero las otras Tres cartas Son una Grossería Esas cartas Por completo Hacen valer El costo total De la lata O sea Haz cuentas Papu Vienen a promo Y vienen tres cartas Rotísimas Cada promo La van a dejar Mínimo En 100 varitos Vas a ver Que te van a atorar Una de esas tres cartas La van a atorar En 100 pesos Entonces por ende Por las tres cartas Ya son los 300 Que costaba la lata Y pum Papu Sobre el negocio De sus vidas Pero bueno Desafortunadamente Muchos no quisieron Comprar la lata No la precompraron Y Konami Hace su función Como siempre De sorprendernos Con unas nuevas cartas Y con alguna promo Que haga Que estos precios Se vayan A las nubes Así que relájense Yo soy Leo Y nos vemos Hasta la próxima